El ministro del interior venezolano y número 2 del régimen, Diosdado Cabello, ha cargado duramente contra el Estado español en Venezuela después de que el Congreso instara al gobierno a reconocer al opositor Edmundo González presidente electo del país. Se creen superiores, se creen imperio, ha recalcado en una rueda televisiva. Según el ministro venezolano, España tiene muchos problemas, pero el principal problema es que ellos se creen superiores, se creen imperio, creen que pueden dictarle normas al resto del mundo, o se creen que pueden imponer alguna posición a un país. España no es otra cosa que uno más de la cola detrás del imperialismo norteamericano, y también ha nombrado la figura del rey en sus declaraciones, podríamos recordarle a este ser de luz, que si habla y escribe español es por algo, también podemos recordarle que España no es Pedro Sánchez, ni Pedro Sánchez es España. Por cierto, el gobierno de los Estados Unidos ha subido la cuantía de recompensa de 15 millones de dólares a 100 por cualquier información, o la detención de Maduro, y concretamente por este señor que veremos a continuación ofrecen 10 millones. España tiene muchos problemas, pero creo que el principal problema que tiene España es que ellos se creen superiores, se creen imperio, creen que pueden dictarle normas al resto del mundo, creen que pueden imponer alguna posición a un país. España no es más que, no es otra cosa que uno más de la cola detrás del imperialismo norteamericano. El gobierno de España y su rey, con su rey al frente. España no es más que, no es otra cosa que uno más de la cola detrás del interior del